Dentro del arte contemporáneo, la invención del llamado arte político es un concepto que en principio estaría asociado a la Revolución Francesa y a artistas como David y Courbet. Pero también podríamos decir que el arte siempre ha tenido un contenido o una significación política, pues no podemos separar ni al artista ni a su obra del contexto histórico y político en el que se desarrolla. Para hablarnos de esta cuestión nos acompañan hoy en el estudio Constanza Nieto Yusta y Miguel Ángel García Hernández. Los dos son profesores de Historia del Arte en la UNED, donde imparten la asignatura Los Discursos del Arte Contemporáneo. Constanza, Miguel Ángel, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Buenos días. Buenos días. Bueno, si hablamos de la invención del arte político, ¿qué es lo que queréis decir con esta expresión? Porque realmente el arte a lo largo de la historia en muchas ocasiones ha tenido una intencionalidad política, ¿no? Sí, bueno, a ver, ¿cómo podemos empezar esta cuestión complicada? No es que haya tenido una intención política, es que el arte siempre ha sido político, ¿no? De una u otra manera. O mejor dicho, por ser preciso, siempre ha estado al servicio del poder, ¿no? O como diría Agustín García Calvo, con más precisión, para quitar lo que hay de metafísico en la palabra poder al servicio de los que mandan, ¿no? Esto es obvio. Hoy en día parece que se quiere redescubrir la rueda con esto, cuando uno ve un templo egipcio, la capilla sistina, y ahí lo que está hablando es los que mandan, ¿no? Esto es obvio. Bien. Es decir, ¿desde qué horizonte nos situamos para hablar de la invención del arte político? Pues no un horizonte muy distinto al que se situaba Hoshbaum, el historiador, cuando hablaba de la invención de la tradición. Es decir, todo tiene un invento, todo tiene un origen y todo tiene unas causas, ¿no? Lo que pasa es que esta pregunta, a diferencia de la que planteaba Hoshbaum, de la invención de la tradición, es más compleja, ¿no? Porque las respuestas que le podamos dar, inevitablemente, de una manera o de otra, implican una visión parcial y personal del arte. Es decir, un posicionamiento previo, ¿no? Es decir, debajo de esta pregunta, ¿qué nos haces? Yo creo que hay otra, que es, ¿para qué sirve el arte? Este es el asunto, ¿no? Entonces, responderla en un sentido o en otro es la cuestión, ¿no? De todas maneras, yo recuerdo que hace años un profesor mío, hablando de estas cuestiones, me dejó una especie de fórmula en el aire que a mí durante muchos años me ha obsesionado, ¿no? Que él decía, en la época de la ocultación de la política, el arte político solamente puede ser ocultación del arte mismo. Evidentemente, esa magnífica fórmula tiene una serie de presupuestos. Primero, dar por sentado que lo que entendemos hoy en día por política es un teatrillo y que en realidad la política ha sido evacuada de la vida de la sociedad, que yo no ando por territorios muy distintos a esos. Y, por otro lado, el creer que, a fin de cuentas, habría algo llamado arte que está más allá de la política, ¿no? Y que el arte político traiciona y pervierte. Bien, independientemente de que ahora nos metamos en análisis de ese pensamiento, de esa frase, yo creo, siempre dándole vueltas durante muchos años a esto, yo pensé que aquí faltaban personajes en esta frase, ¿no? Entonces, yo propongo otra, que es, en la época en la que el arte se vive como religión, el arte político solo puede ser una forma de transformar la política en liturgia social. Sí, bueno, es que, claro, al igual que se ha dicho, sí, el arte siempre ha estado al servicio del poder de los que mandan, ¿quiénes son los que mandan? O ¿quiénes han sido los que mandan? Los gobernantes, los monarcas, etcétera, la iglesia, ¿no? Nos vamos al binomio básico que es política-religión. Bueno, pues el arte como, en sus vínculos con la política y la religión, pues esto realmente no es nada nuevo y se va a retomar a lo largo de la modernidad. Y ciertamente el arte va a estar conectado con la política y se va a sentir como una nueva liturgia y una nueva religión. Esto, aunque pueda parecer contradictorio, se genera y es intrínseco a la modernidad. Nosotros pensamos que esto se puede ver muy claro, pues quizás en las ceremonias de la iglesia, ¿no?, cuando había rituales, incluso antes de que se instaurase el cristianismo, es decir, las ceremonias paganas durante el cristianismo y después, pero esto continúa con la modernidad, incluso después del estalló de la revolución industrial y de la revolución francesa. De modo que, a partir de ahí es cuando se empieza a construir el arte como un nuevo proceso en el que instaurar valores políticos y con el que construir una nueva religión o nuevas religiones o nuevos sentidos religiosos. Esto se viene desarrollando o afirmando o destapando desde el siglo XIX con sociólogos como Durkheim, ¿no?, pero no tenemos por qué irnos a los sociólogos para empezar a ver esto con claridad, ¿no? El profesor Miguel Ángel García, en concreto en uno de sus estudios más recientes, ha estado indagando sobre cómo la figura de David, que forma parte de, casi sería el punto de partida de nuestra asignatura, cómo en esa figura que tanto se ha reclamado como estandarte del arte político, coexisten todas estas cuestiones que nosotros tenemos interés en profundizar. Constanza, como dices, La muerte de Marat, de Jacques-Louis David, es una de las obras más representativas de la revolución francesa y un ejemplo de arte político, pero ¿podríais señalarnos otros ejemplos? Los ejemplos son innumerables, ¿no? Es decir, los ejemplos que nos hacen pensar en el trinomio, pudiéramos decir, arte, política, religión, son innumerables, tan innumerables que yo creo que lo que llamamos historia del arte desde Altamira o desde Lascaux es eso y nada más que eso, ¿no? Hemos creído en una especie de sueño, en una especie de consolación humanista, progresista, que a partir de la Ilustración, a partir del siglo Ilustrado, las cosas cambian y el hombre se ha hecho cargo del arte de una manera profana. Esto es, por decirlo de manera clara, un cuento chino, ¿no? El arte sigue cumpliendo, yo creo, la misma función religiosa que cumplía en otras épocas. Lo que pasa es que lo que ha cambiado son las religiones, ¿no? Ahora tenemos, como diría Rousseau, en el siglo XVIII una religión civil, pero la religión está ahí. Por eso digo que los ejemplos son innumerables. A veces, digamos que esta ocultación se desvela, ¿no? En 1925, por ejemplo, apareció un libro de Adolf Basler que se llamaba La pintura religión nueva. En pleno proceso, además, que estaban haciendo recensión sobre las vanguardias, las vanguardias se habían agotado después de la Primera Guerra Mundial y en ese momento en que se está haciendo balance de lo ocurrido, Basler de pronto escribe la pintura religión nueva. Pero Constanza misma ha hecho la tesis sobre Ortega y Gasset y sobre el concepto de redención. En Ortega y Gasset, a través de la deshumanización del arte, el romanticismo, a fin de cuentas, es catolicismo. Esto casi parece innegable, ¿no? Cuando no, espiritualismo, en el peor de los casos. Y, desde luego, el caso que ha puesto Constanza de Marat es el caso más flagrante de todos, ¿no? Puesto que durante mucho tiempo lo hemos visto como, y sigue siendo referencia del arte político para mucha gente, claro, a costa de dos cosas fundamentales, ¿no? Una, que no hay ni un solo estudio, ni uno, analizando cómo estaba colocado ese cuadro en la sede de la Convención Nacional, ni qué liturgia cumplía. Claro, evidentemente, para que el concepto de arte político funcione hay que ocultar la realidad. Ni un solo estudio, es decir, estamos hablando de uno de los cuadros más importantes de la historia, ni los franceses han investigado sobre esto. Bien. Y luego, por otro lado, que antes de que se presentara en la Convención Nacional y fuera, digamos, el cuadro estrella que estaba colgado allí, enseñándoles a todo el mundo un dogma muy sencillo, que es libertad o muerte, es decir, tienes que morir como muere el personaje de esta imagen para poder vivir en la libertad. Antes de eso, se hizo una gran ceremonia cívico-religiosa, donde los dos cuadros de los mártires revolucionarios, Le Pelletier de Saint-Fargot y Jean-Paul Marat, fueron colocados en el patio del Louvre, en forma de un retablo, con unas velas alrededor, y la gente fue a adorarlos como en otro tiempo adoraban a la Inmaculada Concepción, ¿no? Tampoco vamos a encontrar prácticamente ningún análisis en profundidad sobre esto ni en Francia. Es decir, esto nos lleva a la sospecha de que, a la sospecha no, a la realidad, ¿no? De que para poder creer en esta fórmula del arte político, hemos tenido que olvidar un elemento, ¿no? Que es la religión. Parece una verdad de perogrullo hablar de esto a día de hoy, pero mucha gente que, incluso, esto es muy actual, que reivindica la Revolución Francesa, ¿no? La igualdad de derechos, el fin de los privilegios para la Iglesia, para las clases nobles, etcétera, etcétera, se olvidan de lo que supuso también la Revolución Francesa, es decir, al margen de la descristianización o que se quisiera acabar con eso, se instaura un nuevo tipo de religión, una religión civil y una serie de cultos, al ser supremo, o sea, una serie de deidades que vienen a suplantar, claramente, lo anterior. Es decir, se acaba con un tipo de religión para inaugurar la religión de la vida moderna, y en ese contexto se inserta, pues, hombre, claramente, la figura de David, que es un pintor que no solamente pinta a esos mártires revolucionarios a los que hay que rendir tributo y que tienen que convertirse en el ejemplo para la nación, sino que, además, participa activamente en la vida política. Lo que se ha querido construir con David ha sido, básicamente, la figura del artista comprometido, que es algo que Miguel Ángel viene intentando matizar, destacando que no es comprometido con qué, es decir, con qué causa. Sí, eso es lo que os quería comentar, que si bien, digamos, en el antiguo régimen, en el artista estaba al servicio del poder, porque el poder era el que le pagaba y el que le encargaba la obra de arte, en este caso es el propio artista el que tiene unas convicciones políticas y su arte está al servicio de esas convicciones políticas. Sí, bueno, de unas convicciones políticas o de una ideología, que para el caso viene a ser otro antiguo régimen, ¿no? Es decir, por decirlo de manera provocadora, ¿no? Otro dios, ¿no? Otro tótem. Claro, ¿al servicio de qué? Es decir, ese es el problema fundamental. Generalmente olvidamos que lo que llamamos arte político, como tú muy bien has dicho al comenzar esta emisión, qué diferencia habría, ¿no?, entre el arte que hacía Lebrun para Luis XIV en Versalles y el que empieza a hacer David para la Revolución Francesa, por poner un ejemplo, ¿no?, puesto que los dos, a fin de cuentas, están haciendo lo único que se ha sabido hacer, que es propaganda del poder, propaganda de los que mandan, propaganda de la ideología dominante, ¿no? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que, obviamente, uno no tiene conciencia de estar haciendo un arte individual propio, no tiene conciencia de estar dominando su libertad, mientras que el otro sí, ¿no? Esta es la única diferencia. Pero yo no sé hasta qué punto esa diferencia es tan grande como nos suelen decir, ¿no? Pero generalmente, a lo que voy, nos suelen ocultar, se suelen olvidar de decir, ¿no?, que ese arte político, esa conciencia de la libertad, surge en el instante en el que el artista es un desarrapado. La Revolución Francesa ha puesto sobre la mesa algo fundamental, que los artistas ya no están al servicio del poder, perfecto, pero ¿ahora al servicio de qué están? Claro, Walter Benjamin lo tenía muy claro, ¿no? Ahora van a tener que salir a la calle con sus cuadros bajo el brazo a buscar clientes, y con lo cual van a empezar a aparecer ahí, claro, las estrategias de publicidad, una serie de valores muy distintos. Pero claro, ¿al servicio de quién? ¿Al servicio de nadie? Es decir, estamos ya ante la aparición, justo en el momento en que aparece el arte político, ante la aparición del artista desarrapado, el artista bohemio, el artista desclasado, el artista que vive en esa especie de torre de marfil que es la buhardilla, el bohemio, en definitiva. Y claro, uno tiene la sospecha de si en determinados aspectos del arte del siglo XIX, sobre todo, cuando esto del arte político se empieza a cocer a gran escala, si algunos de estos aburridos, algunos de estos bohemios desarrapados, no habrá querido jugar con el arte político porque no había otra cosa que hacer, es decir, como un reclamo, ¿no? En el caso yo creo que más perfecto sería Courbet, ¿no? Bueno, es que Courbet es otra de las grandes leyendas dentro del arte del siglo XIX, ¿no? Se le pone a la cabeza de la escuela de los realistas, ¿no? Y realmente, ¿al servicio de qué estaba construyendo su pintura Courbet? O sea, la pregunta que lanzo yo es ¿al servicio de qué o con qué interés? ¿No? Porque cuadros así que más conozcamos de Courbet y de primeras, el entierro d'Ornans, bueno, tenemos las señoritas paseando a su perro por el campo, tenemos el atelier, tenemos el origen del mundo, que es el más concreto, ¿no? Pero claro, al margen de eso, que se pueda ver en su pintura o no, se puede ver luego lo que es el posicionamiento político Courbet que tiene una serie de textos que publica en su época. Mi pregunta es, ¿el caso concreto de Courbet qué demuestra? Es decir, un posicionamiento político en el papel y un posicionamiento estético, es decir, al margen de que se pueda ver la pincelada, la espátula, que tanto se ha dicho que sería como el trazo del obrero de esa clase proletaria, ¿no? Que ya está en lucha en el siglo XIX, ¿no? Después de la Revolución Industrial. Mi pregunta es, ¿ese artista también reivindicado como el Adalid de la política del siglo XIX, cómo se construye y a partir de qué? Hombre, yo sería muy claro, es decir, el caso de Courbet nos demuestra que la historia, como diría Benjamin, la escriben siempre los vencedores. Es decir, se escribe desde el presente. ¿Quién empezó a gestar la leyenda de Courbet en la historiografía del arte? TJ Clar, Timothy J. Clar, ¿no? Claro, es decir, un antiguo miembro, por lo menos simpatizante de la internacional situacionista, es decir, los que han creado el caldo de cultivo del mayo del 68, y evidentemente está muy interesado en buscar presagios al mayo del 68, y lo ha encontrado en Courbet, que además culmina su actividad en la comuna de París, derribando la columna Vandome, ¿no? Pero esto es un caso flagrante de cómo construimos la historia desde nuestros horizontes ideales del presente para colonizar el pasado, es decir, vamos a entrar con más claridad en el caso de Courbet, porque hay mucho que contar, a ver si es realmente esa especie de anuncio de la internacional situacionista, esa especie de anuncio del mayo del 68, o es otra cosa muy distinta, ¿no? Hay una carta que Courbet escribió a un amigo suyo, hacia 1850 y algo, creo recordar, en donde le decía literalmente lo siguiente, estoy haciendo el cuadro más feo que soy capaz de pintar, va a ser un completo éxito en la exposición. Courbet sabe muy bien, ya que los parámetros del arte se miden por la fealdad, porque la fealdad es publicidad, clarísimamente. Es decir, ¿al servicio de quién está Courbet? Yo lo tengo muy claro, al servicio de sí mismo. Bueno, pues entonces quizás la pregunta con la que podríamos concluir, aunque esto sería un debate que podría continuar mucho más allá, es ¿para qué puede servir el arte? Si en los orígenes del arte parecía que el arte estaba claramente vinculado a la monarquía, a la iglesia, al Estado, ¿no? Y con la independencia del artista a partir del siglo XVIII, pues el artista toma conciencia de sí mismo, la pregunta es ¿ese arte que realiza el artista para qué sirve realmente? ¿Construye simbólicamente el mundo? ¿Es un modo de autorrepresentación? ¿Es una estrategia publicitaria? Bueno, pues con todas estas preguntas que quedan ahí en el aire y que esperamos que sirvan para que todo el que las oiga reflexione, dejamos el programa en este punto. Muchísimas gracias Constanza Nieto y Miguel Ángel García, profesores de Historia del Arte en la UNED, por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.